Hola, hoy vamos a hacer una sal apta para hipertensos, siempre bajo supervisión médica por supuesto. Entre los japoneses era muy común hacer sal de gomasio, que la tenemos en otro vídeo, en el de trituración en seco, que es la mezcla de semillas de sésamo con sal. Una parte de sal por 20 de semillas de sésamo. Hoy vamos a hacer una parecida pero eliminando al 100% la sal. Solamente habrá el sodio que aporte el alga nori, que es salada, y el propio sésamo. Entonces pondremos una hoja troceada de alga nori, la vamos a trocear, y unos 50 gramos de semillas de sésamo. Y lo trituraremos todo. Con las cuchillas en la jarra pondremos 50 gramos de semillas de sésamo y la hoja de alga nori. Y ahora cerramos la tapa y programamos un minuto a velocidad 10. Y transcurrido el minuto, ya tenemos nuestra sal sin sal. Para sazonar, ensaladas y todo tipo de platos. Es una sal bicolor por el tono del sésamo mezclado con el del alga. Pues espero que os sirva de ayuda para los que tenéis que llevar una dieta hiposódica.